El bloque de gastronomía El bloque de gastronomía Muchas gracias Muchas gracias Diputado provincial Muchas gracias por tus amables Y del ayuntamiento A través del Patronato Municipal de Turismo Y que por tanto Es fruto de esa colaboración y de ese esfuerzo Venimos a presentar La segunda edición Se puede ver en el vídeo Lo que fue ya la primera edición Nuestro objetivo Como en cualquier acción Que emprendemos desde el punto de vista turístico es hacer que Doblada Moraira llegue lo más lejos posible desde el punto de vista de su conocimiento. Y aquí lo que planteamos es combinar una oferta gastronómica de primer nivel con lo que probablemente mejor se puede hacer en Moraira, que es disfrutar del mar a través de una regata. Personajes muy conocidos, muy importantes en el mundo de la gastronomía. En esta primera edición el atún fue el ingrediente principal, atún fresco, y los 21 participantes lo interpretaron a su manera, lo mejor que creyeron, y desde luego puedo decir que fue un éxito rotundo y absoluto.